Mis queridos OUYITIS Oigan, la estaba cambiando, ¿qué mi amor? Y soltó ya su primera carcajada Ayer le pusieron vacunas, por eso tiene sus juritas en esas piernas hermosas ¿Quién soltó su primera carcajada, mi amor? Ay, bueno, ya, ya, te cargo ya Oigan, y estoy bien feliz porque hoy vamos a ir a las oficinas de Cibrián Arquitectos Que son los que ya les había platicado Están haciéndonos todo el diseño de interiores de nuestra nueva casa Este, que la verdad es que habíamos tenido como un poco parado el proceso Porque, pues, nació Rafaela, se fue Liuz Entonces, como que no me había puesto las pilas a enfocarme en eso Pero bueno, y ahorita ya quiero, este, pues, poder enfocarme un poquito más en avanzar Para poder mudarnos, este, lo más pronto Digo, sé que falta, pero lo más pronto Y nada, estoy muy emocionada Voy a ver el proyecto, cómo va el diseño Para ya empezar a dar luz verde y empezar a avanzar con todo ¿Qué hemos sido? Rafaela también quiere platicar con ustedes ¿Qué pasó, mi amor? Si ahorita andabas bien platicadora Mira, él es Agu Ay, qué bonito se estira ella Y esos cachetes de mamá Y esos cachetes hermosos Ay, qué pasa, qué pasa Agu Agu Agu, agu, agu ¿Estás emocionada? Porque vamos a ir a ver tu futuro cuarto, mi amor Ay, qué bonito se hace Agu 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 I get to love you